Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Estamos retomando otra de las cartas de San Pablo. Vamos a hablar ahora de una de las cartas más estudiadas por parte de la Iglesia, la Carta a los Romanos. Con mi saludo y esperando que el Espíritu Santo nos siga iluminando en este curso, más que curso, una aventura para descubrir la personalidad fascinante de San Pablo, pero sobre todo lo que él con tanto entusiasmo supo transmitir tanto en sus escritos como en su ministerio y en su vivencia personal, el Evangelio de Jesucristo. La Carta a los Romanos, la más quizás estudiada, no una, sino quizás la más estudiada por parte de la Iglesia católica y no católica, e incluso por gente no creyente o no cristiano. Es uno de los escritos paulinos más leídos, incluso por no cristianos. Muchos buscan en ella, en esta carta, una especie de resumen o de tratado de teología. Sin embargo, esa no es la mentalidad de Pablo, de querer presentar como una especie de manual de teología. Pablo va a enfrentar algunos temas, como bien lo sabemos, desde la perspectiva del apóstol de Jesucristo, como titula esta carta, dirigida a los romanos, con una responsabilidad misionera y de pastor de los gentiles. Por eso escribirá con su estilo propio y hará, como lo comprobamos en todos sus escritos, una transmisión de su experiencia como creyente, como hombre dedicado a la Iglesia y como fiel y coherente trabajador del Evangelio. Hay que entender que es una carta dirigida con toda la intencionalidad del maestro de la fe y de la fe para sus interlocutores. La carta a los romanos ha generado polémicas, como sucedió con Lutero, y a la vez ha sido el motivo de muchas obras de espiritualidad desde la exégesis, como es el caso del recordado padre Estanislao Lionné, egregio profesor del Instituto Bíblico de Roma. La teología católica y protestante se ha valido de este escrito para todo lo referente a los diálogos ecuménicos, es decir, para la búsqueda de la unidad. La invitación a quienes se siguen aventurando a conocer el mundo paulino es no dejarse llevar por la primera impresión o por los prejuicios que se puedan tener, incluso sanamente, por las lecturas previas o por la misma ignorancia ante lo que Pablo nos ha dejado como herencia. La misma invitación conlleva dejarnos invadir por la fuerza del Espíritu Santo, quien inspiró y se valió de Pablo, para dejarnos este maravilloso regalo en esta hermosa carta. Ciertamente no resulta fácil su lectura, por el estilo mismo de Pablo, por la forma como toca alguno de los temas, porque no hay una referencia tan directa y personal como la conseguimos en otras cartas. Pero si nos introducimos, pero si nos introducimos, perdón, en el movimiento interno de la carta, vamos a descubrir ciertamente que lo difícil, aunque pueda resultar duro, termina siendo alcanzable por la fe y por el intelecto. De allí la actitud con la que debemos dejarnos guiar por lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Quien tenga oídos para oír, que escuche. Es el principio sapiencial con el cual debemos sumergirnos en el mundo hermoso de la carta a los romanos. Lo primero que debemos ver un poco es Roma. No es un dato que haya que profundizar o probar. Roma constituye el centro principal del imperio romano. Poco a poco, por diversos motivos, se fue convirtiendo en el centro del mundo. Tan es así que en el foro romano se consigue un testimonio de esta tendencia. Los romanos y sus emperadores no solo lo sabían, sino que hacían gala de ello y sostenían que en Roma se haya el umbiculum mundi. Es decir, traducimos el ombligo del mundo, el centro del mundo. Hay una columna en los foros imperiales que habla de eso, umbiculum mundi. Es una pequeña columna, que así lo indica. Y desde allí, por otra parte, arrancan todos los caminos imperiales y hacia allí confundían todos los senderos. Desde allí salían y hasta ahí llegaban todas las vías imperiales, la vía Aurelia, la vía Apia, la vía Acacia, etc. Roma, además en el mundo europeo de la época e incluso hoy, ocupaba un puesto privilegiado en lo geopolítico. Era una especie de centro Asia y desde donde se intercomunicaba el universo de la época. Comunicada por tierra y por mar, fue la sede de los emperadores que con sus ejércitos, más que con sus doctrinas, conquistaron el mundo. De esto nos habla la historia. Los griegos hicieron lo suyo. Los romanos cabalgaron sobre lo que habían conquistado lo del mundo helénico. La filosofía, la cultura y el arte, así como otros elementos del humanismo de la época, mantuvieron siempre su toque helenista. Por eso, con el tiempo se fue hablando del mundo greco-romano. Un ejemplo muy sencillo fue la influencia del lenguaje. El latín, que era la lengua de los lacios, fue una derivación del griego. Este tenía dos grandes ámbitos, el de la cultura clásica y el del lenguaje popular. Desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, el cristianismo se fue extendiendo debido al mandato evangelizador de Cristo a los apóstoles y discípulos. Ciertamente que se hizo con la fuerza del Espíritu Santo, pero por eso no fue ni resultó extraño que los cristianos también llegaron a Roma. No es extraño tampoco que la dirigencia de la nueva comunidad religiosa y el cristianismo viera a Roma como el lugar de la expansión misionera para muchos sitios, de organización para la sinodalidad eclesial de los primeros siglos y el lugar donde se estableció el primado de Pablo. Es decir, el centro, Roma, el centro del universo en aquel momento y esto se ha mantenido pues sobre todo para todo lo referente a la iglesia. No hay datos precisos acerca del momento cuando llegaron los primeros cristianos a Roma. Lo que sí es cierto es que hubo presencia cristiana desde los mismos inicios de la edad apostólica, pos ascensión, es decir, desde la primera expansión del cristianismo en el mundo. Y esto es posible que se haya dado sencillamente por la importancia que tenía Roma. Un elemento que ciertamente colaboró para el establecimiento de los primeros cristianos en Roma también era la presencia de judíos en la ciudad imperial. En el siglo primero de nuestra era, los judíos están extendidos por todo el mundo mediterráneo bajo la dominación romana. Así, Estrabón, el historiador y geógrafo de Augusto, describe que ya en tiempos de Sila, hacia el 85 a.C., este pueblo tiene su lugar en cada ciudad y no es fácil encontrar un rincón del mundo habitado que no lo haya recibido y que no haya sentido su poderío, su poder. Esto aparece también en Flavio Josefo en lo referente a su historia sobre las guerras judías. El cristianismo que venía desde Jerusalén fue encontrando un primer lugar de acogida en las comunidades judías de la época en todo el mundo grecorromano. En no pocas ocasiones esto generó serias dificultades, como el mismo Pablo lo refiere en algunos de sus escritos y son señalados en el libro de los hechos de los apóstoles. El cristianismo fue, a la vez, entusiasmando y seduciendo a no pocos paganos, quienes comenzaron a ver en la nueva doctrina un camino mucho más seguro que el de las religiones paganas y los cultos a los ídolos. Había una razón particular. Se trataba de seguir a una persona con un mensaje exigente, pero refrescante, donde se podía ir también percibiendo la fuerza de un Dios de salvación que se conjugaba con el esfuerzo humano de cada creyente. Y esto se va a notar de manera particular en la Carta a los Romanos. El cristianismo, por su parte, fue ganando terrenos en las diversas clases sociales y hasta en el ejército imperial, pero de manera especial tuvo una acogida entre los más pobres y los excluidos, los huérfanos, las viudas, los pobres, forasteros, esclavos, incluso los judíos que se encontraban en Roma, que eran más bien pobres y de escasos recursos. Los judíos de Roma eran económica y culturalmente pobres. Se comprueba en las mismas incisiones funerarias, a menudo llena de faltas de ortografía. Y vemos también allí cómo practicaban todos los oficios menores, estibadores o vendedores, como aquella mujer que vende sueños y enseña a sus hijos a pedir limona en los buenos sitios. Sin embargo, a pesar de no ser tan aceptados por la gente, en algún momento lograron tener la aceptación del emperador. A excepción de Calígula, sobre todo, la actitud favorable de los emperadores con los judíos no coincidía con la hostilidad popular. Especialmente Julio César los sostuvo con firmeza. Cuando el emperador suprimió todos los colegias, es decir, las asociaciones profesionales o religiosas, mezcladas muchas veces con la política, exceptuó a los judíos. Claudio volverá a atenderlos, aunque llegó el momento de dar un decreto para expulsarlos, aunque hacía más referencia a los judeocristianos, más que a los judíos de la antigua alianza. Con esta indicación podemos ahora dar algunas informaciones sobre la presencia de los primeros cristianos en Roma. La primera mención que se conoce de los cristianos es la que hemos mencionado de parte de Suetonio. No hay noticias ciertas de su llegada ni la forma como lo hicieron. Sabemos que llegaron, pero no hay una noticia cierta, una analítica o unos anales al respecto. Tampoco hay noticias de si fueron fundadas por algún apóstol en particular. El mismo Pablo ni siquiera menciona a Pedro en su carta a los romanos. Algunos autores, al referirse a dicha expulsión, apelan, la que dijimos hace un momento, a una idea muy peculiar que sostenían antes y aún hoy en día los cristianos. Su seguimiento a un rey con un nuevo reino. Roma era el ambiente político menos propicio e indicado precisamente para poder hablar de esa doctrina o de ese tema. No falta quienes hablen de cómo esta expulsión favoreció más a los cristianos que se convertían al cristianismo que a los mismos judíos, a los judíos cristianos. Cabe preguntarse entonces si como consecuencia de semejante expulsión no cambiaría más aún el aspecto ya diversificado de las comunidades romanas en beneficio precisamente de los paganos cristianos. Por otra parte, es a estos últimos a los que el apóstol se dirige en primer lugar, como dice el versículo 6 del capítulo primero de la carta a los romanos. De hecho, ¿cómo no reconocer un extraño desnivel entre los ambientes judíos y culturalmente, judíos, religiosos y culturalmente pobres? No se les puede atribuir ningún apócrifo judío. Y los destinatarios de romanos que para comprender esta carta tenían que desplegarse seguramente amplio conocimientos bíblicos y teológicos. Eso es algo que se preguntan algunos autores. Como lo podemos ver posteriormente, Pablo va a dirigirse a los romanos pagano cristianos y les pide que no dejen de tener en cuenta el respeto y la consideración en términos de aceptación fraterna de los judeo cristianos. De donde llega el anuncio del evangelio, capítulos 9 al 11 de la carta a los romanos. Como bien lo decía Perro, los destinatarios estaban como un poco más capacitados para entender lo que Pablo les quería comunicar. Y la carta a los romanos va a servir ciertamente de puente para esa aceptación entre los diversos grupos nacidos del cristianismo para evitar que hubiera divisiones, como se había experimentado en otros sitios como Corinto. Ya en la manera como se dirige Pablo a los romanos cristianos que allí hacen vida, no se refiere a ellos como tales, sino como hermanos queridos. Y hay un dato importante, el saludo conlleva dos palabras, uno de origen más judío, shalom, la paz, y otro de un ambiente más nuevo, haris, la gracia. Con ello está indicando lo que antes mencionamos, que se dirige Pablo a todos para establecer que no hay distinción entre judíos y no judíos. Pero que al hablarles más directamente a los romanos, le va a insistir lo que en los capítulos 9 al 11 va a enfrentar de manera directa. No puede haber ni separación, ni división, ni enfrentamiento, ya que el origen es el mismo para todos. En la Roma ciudad imperial nos vamos a conseguir poco a poco dos tipos de cristianos. Los que vienen del judaísmo, judeocristianos, y los que vienen de la cultura griega, grecorromana, los llamados helenocristianos. Estos representan las siguientes características. Los judeocristianos exigen la circuncisión de los paganos convertidos a Cristo. Querían hacer judaizar a estos paganos. Son de origen generalmente tradicional. Santiago y Pedro, que son los paganos convertidos, dicen ellos, deben respetar ciertas reglas para manifestar ser temerosos de Dios. Pablo y algunos judeocristianos, helenizantes, admiten en la iglesia a los helenocristianos sin ley como miembros, sin ley antigua, pues, sin ley como miembros de pleno derecho. Y algunos judeocristianos libertarios que fuerzan la tesis de Pablo. Los helenos cristianos son los que se han convertido del paganismo grecorromano y algunos otros extranjeros también. Son generalmente temerosos de Dios al estilo de los paganos. Son los judaizantes los que los persiguen un poco. Y como ciertos gálatas, hay influencia de falsos maestros, de falsos evangelizadores. No solo a él, pero especialmente a Pablo, le tocó lidiar con estos grupos de cristianos, con sus tendencias. Y en medio de ellos, no solo crear, sino sostener la unidad, que será una de las tareas que se verán en sus escritos. Pedro y Pablo estuvieron en Roma. Pedro habría estado dos veces, una primera, escapando o refugiándose de una de las tantas persecuciones que se realizaron contra los primeros discípulos. Y la segunda, cuando ya se estableció de manera definitiva en Roma y donde se produjo ya su muerte. En el caso de Pablo, habría asumido la dirección de la comunidad de Roma desde el horizonte de su vocación y misión en medio de los gentiles. Luego de haber realizado varios viajes, ve la posibilidad de ir a Roma para luego desde allí ir a España, ir a Portugal e ir a la Galia, es decir, a Francia. El hecho de que Pablo dirigiese su carta más conocida y más importante a una comunidad que era la desconocida requiere sin duda de ningún género una explicación. La ocasión se le brindó, se le brindó el proyectado viaje a Roma, que no pudo llevar a cabo a causa del encarcelamiento en Jerusalén, como primera etapa de un viaje apostólico que pretendía hacer a España. Roma era la cabeza y por ello el apóstol debió tomarse muy a pecho el ganarse a su comunidad para sí y para su evangelio. Y era prudente y tal vez hasta necesario eliminar de antemano los equívocos de deformaciones acerca del evangelio paulino. Pero junto a esta razón, más de orden estratégico, hemos de enfatizar en la conciencia de su apostolado misionero, que lo llevaba a tener una seria preocupación por las comunidades que había asumido bajo su responsabilidad. Por eso Pablo va a dirigir su carta a una comunidad que tiene unas connotaciones particulares y sobre todo la posibilidad de una mayor proyección del cristianismo o del evangelio de Jesucristo. Pablo ha estado ya terminando sus viajes misioneros en el entorno del Mediterráneo y se prepara para abrir un nuevo frente, ya lo indicamos, porque pretendía ir a España, la llamada en latín Hispania, y más allá si es posible. Incluso hay noticias de su deseo de ir a Portugal y también a Francia, es decir, a la Galia. Su plan incluía Roma, que deseaba visitar desde hacía algún tiempo, pero antes debía cumplir con otra tarea y era la de llevar o hacer llegar la colecta promovida en las iglesias de la gentilidad a favor de la iglesia madre de Jerusalén. La situación en la que surgió esta última carta de Pablo la describe claramente su conclusión. Dos son los aspectos claves de esa situación. Por una parte, Pablo da por concluida su misión en el hemisferio oriental del Imperio Romano y pretende iniciar, como ya lo indicamos, su viaje hacia España y al extremo del occidente. Lo que intenta con la carta es que la comunidad de Roma, a la que piensa ir pronto, le ayude en esa nueva misión en Occidente. Esto explica el hecho excepcional, único dentro de la práctica paulina, de que esta carta esté dirigida a una comunidad no fundada por el equipo misionero de Pablo. Al no existir ninguna comunidad paulina en Occidente, Pablo tiene que dirigirse a la comunidad más importante de allí para recomendar su futura misión en el hemisferio occidental y para ayudar al objeto y para recibir o pedir ayuda al objeto de poder realizarla. Pablo les va a escribir desde su condición de apóstol de las naciones, donde les propone su manera de entender y predicar el Evangelio del Señor. Como ya dijimos, Pablo está terminando de preparar lo relativo a la colecta y se dispone a ir de nuevo a Jerusalén. Por eso, en cierto modo, la carta a los romanos avizora su estadía futura entre ellos, entre los romanos. Según las noticias de la misma carta, esta se escribe un poco antes del inicio del viaje a Jerusalén con la colecta hacia la primavera del año 55 y sería escrita en Corinto. En Romanos 15-26 se citan las comunidades de Macedonia y Acaya porque Pablo está ahora en el ámbito de esas regiones de Grecia. En ese tiempo de relativa calma, que significó su última estancia en Corinto, a la espera de emprender el viaje a Jerusalén, Pablo tuvo ciertamente el tiempo y la tranquilidad suficiente para reflexionar detenidamente sobre su misión y los centros del Evangelio. Fue así como pudo redactar con cuidado esta larga y madura carta en cuya confección emplearía bastantes días e incluso semanas. Algunos autores consideran que esta carta es una especie de testamento de Pablo, sobre todo porque ya va sintiendo que su misión puede ir llegando a su fin y porque a la vez quiere puntualizar sobre algunos elementos referidos al Evangelio que él ha predicado y con el cual ha guiado su misión apostólica. También se aclara desde el horizonte de la carta su cierto carácter de testamento. Al tener que presentar y justificar el Evangelio y la misión de Pablo, la carta tiene que abordar los temas claves de la proclamación paulina, muchos de los cuales figuraban ya aunque no tan desarrollados en las cartas anteriores. La carta se puede considerar efectivamente como una recopilación de la reflexión fundamental de Pablo y de su escuela. Lo importante al leer, meditar y estudiar esta carta es poder entender la intencionalidad del escritor sagrado. Pablo, insistimos, expondrá las principales razones y argumentos a favor de su Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo, ciertamente. Pero los que enfrenta los mira desde una perspectiva muy especial. La acción de Jesús en medio de la humanidad que provoca la justificación, es decir, la salvación como una herencia que ha recibido el pueblo de Dios y su apertura a la universalidad del mundo evangelizado. Y a la vez, cómo se puede vivir esa justificación, salvación, desde la vida bautismal y el cambio que se produce en cada uno de los bautizados, de lo cual tendremos oportunidad de prestar atención al ver el esquema general de esta carta. Prácticamente nadie niega ni la autoría ni la autenticidad de la carta de San Pablo. Fue escrita en Corinto mientras Pablo permanecía allí por la razón que ya hemos indicado. La composición de la carta es transparente y hábil. En la primera parte, desarrolla el apóstol las ideas capitales de su predicación acerca de la justicia de Dios sin las obras de la ley mosaica sobre la base exclusiva de la fe en Jesucristo. Para ello, parte de la realidad concreta y visible que le rodea, con un realismo implacable desde el punto de vista de la verdad del Evangelio que anula cualquier ilusión personal, expone Pablo la situación auténtica de los paganos y de los judíos describiendo con lúgubres colores la depravación moral de todos los hombres que se resisten a cualquier conocimiento de Dios, posible también para ellos, niegan a Dios su honor incurriendo así en la ira divina. Sobre este oscuro fondo hace resaltar con tanta mayor luminosidad la justicia de Dios que en definitiva es amor y gracia, la actuación de Dios en Jesucristo que opera el perdón universal. El telón de fondo es la historia de la salvación. Por ello, en los capítulos 9, 10 y 11 va a conjugar la historia del pueblo de la nueva alianza como heredero de la antigua alianza y como el seguir a Jesús para lo cual se debe participar en el bautismo produce una transformación. Esta es la manera de poder entrar en el camino de la nueva historia de salvación, de la nueva etapa en la historia de la salvación, cuyo centro y motor es el evangelio de Jesucristo que proclama su misterio pascual y que es anunciado por el apóstol. La carta a los romanos es el resultado teológico de una lucha encarnizada por la esencia del cristianismo. Pablo ha analizado aquí por primera vez en profundidad y teológicamente la oposición insalvable entre judaísmo y cristianismo y la ha formulado a su modo de una forma sistemática. En la carta a los romanos, el cristianismo adquiere a su vez conciencia doctrinal. Frente a la petulancia y estrecheces del judaísmo, Pablo predica la universalidad de la salvación. La salvación fundada en la redención de Jesucristo no está ligada a unos determinados privilegiados terrenos. Tal concepción cristiana estaría demasiado cerca del pensamiento judío. La salvación tiene que llegar a cualquier hombre, pues todos, tanto judíos como gentiles, están necesitados de ella. No hay camino alguno hacia Dios que el hombre pueda recorrer hasta el final por sus propias fuerzas. Todos son pecadores y sin la misericordia y amor de Dios, están perdidos. La carta a los romanos, leída en su contexto propio y en estrecha relación con los otros escritos paulinos, nos va a permitir llegar a una conclusión. Pablo, Pablo, el perseguidor de los cristianos y el judío convertido al camino de Jesús, ha entendido que aunque puedan darse unas cualidades peculiares, ya no se puede hablar de judíos y paganos, sino de una nueva realidad que él mismo define como novedad de vida, cainotes tesoés en griego. Este hecho le da a la carta a los romanos una originalidad y una fuerza muy peculiar. Desarrolla la realidad del sacramento de la mística cristiana y en una exposición sin duda incidental de la realidad del bautismo, alcanza profundidades abisales. La carta contiene una psicología teológica, proporciona los fundamentos de una historia cristiana de la salvación y una contemplación del mundo acorde con la realidad, al tiempo que echa a las bases de la ética cristiana. En una palabra, constituye un documento fundamental de la teología. Son variados los autores que presentan sus propuestas de organización de la carta. No les falta la razón en la mayoría de los casos. Pero cuando se lee atentamente la carta a los romanos, hay que considerar el movimiento interno. El estilo de Pablo va señalando ese camino. Las repeticiones, la organización de los temas, el estudio de algunas proposiciones, nos van señalando que hay un grupo de temas que se conjugan y articulan de manera clara. Por ejemplo, en la primera parte, domina un conjunto de parejas de palabras. Justo, justificar, justificación, por una parte y la fe por otra. También habla de vida y vivir en comparación o frente a la idea de morir y muerte, como lo dice en los capítulos 5 y al capítulo 8 de San Pablo. Y en los capítulos 9 al 11, vamos a ver el problema, la relación entre Israel y el paganismo, es decir, los venidos del paganismo. Y al final, en los últimos capítulos, sobre el comportamiento que observar. Así podemos ver que hay una relación entre el primer grupo de temas, la relación entre la fe y la justificación, y entre Israel y los judíos. Y luego la vida de frente a la muerte y su relación con todo lo que significa el comportamiento que hay que observar. Sin cerrarnos a ningún esquema fijo. Entre el primero y el tercer grupo de temas, hay una especie de relacionamiento al mencionarse a los dos pueblos. El pueblo de Israel convertido, o de donde salió el nuevo pueblo, y el pueblo pagano que se ha convertido gracias a la dinámica de la historia de la salvación. En conjunto, el conjunto de Romanos 1 a capítulo 4, se refiere esencialmente a la igualdad, y al capítulo 5, a la igualdad total de los judíos y de las naciones, tanto en el pecado como en la salvación, sin superioridad alguna del régimen de la ley. Sí, porque la fe siempre es lo primero. Todos los hombres son pecadores, judíos y naciones, y no hay una salvación más que en la fe. Y luego el conjunto entre 9 a 11, como un contrapunto de la primera sección sobre la situación de los judíos respecto a las naciones, considera esta vez las relaciones de las naciones respecto a los judíos. Tras la pretensión legítima de los judíos que expresa la superioridad del pueblo de Dios, y ello a pesar del pecado que de hecho los reduce al rango mismo de las naciones, Pablo se enfrenta ahora a la soberbia de los gentiles que pretenden despreciar a los judíos para superarla en la dinámica de la historia de la salvación. El segundo y cuarto grupo de temas se dirige al creyente bautizado con un estilo de vida muy peculiar que le viene precisamente desde el bautismo, desde la transformación bautismal. A la hora de establecer un esquema de lectura e investigación, hemos de añadir la primera parte como saludo e introducción y la parte conclusiva. Luego, dentro de cada una de las partes en la que podemos organizar el texto completo de la Carta de San Pablo a los Romanos, podemos fijarnos ya en algunas sesiones particulares. En base a esto, quisiera proponerles el siguiente esquema. Repito, el esquema no necesariamente es un esquema cerrado. Puede ser que haya otros esquemas, pero este es el que más o menos se sigue a un nivel, dijéramos, normal. De esto lo podrán encontrar ustedes, como ya bien lo sabemos, en www.diosesidesancristobal.com.online. Diosesidesancristobal.online. Allí está el subsidio y dentro del subsidio está el esquema, que nos va a permitir después hacer una lectura, como ya lo hemos indicado, interesantísima. Entonces, tenemos la introducción que abarca el capítulo primero hasta el versículo primero, versículo 17, donde hay el saludo, donde está la acción de gracias y donde se habla de la salvación de todos para la fe. O sea, Pablo presenta cuál va a ser el leitmotiv. Y luego nos vamos a encontrar con cuatro partes, la primera y la tercera, que coinciden. La primera habla de la condenación de todos hacia llegar a la salvación de los creyentes. Habla del pecado, de cómo todo el hombre está afectado, cómo el judío también es pecador, pero se salva por la fe, una fe que viene de Abraham. Y en la tercera parte, que nos habla del misterio de Israel, la constatación de una realidad, el pueblo de Israel, es el pueblo de la primera alianza, de donde surge la salvación por la fe, también para los gentiles. Y es la salvación, la historia de la salvación, la que permite esta visión. La segunda parte y la cuarta, segunda sección y cuarta, pues coinciden. La segunda sección, que va del capítulo 5 al 8, habla del paso de la muerte a la vida, de la ley al espíritu. Habla de la reconciliación realizada por el nuevo Adán, el bautismo, con el señorío de la gracia, la liberación ante el pecado y ante la ley, la experiencia de la vida según el espíritu. Y en la última parte, en los capítulos 12 a 15, versículo 13, donde hablará de las relaciones con los demás, partiendo de un principio fundamental, que es la transformación del bautismo, que nos ha convertido a todos nosotros en ofrendas vivas. Y al final, el capítulo 16, en adelante, todo el capítulo 16, pues el final de las cartas. Esto nos lleva a pensar en varias cosas que son importantes ya para ir terminando. San Pablo, pues, nos presenta en esta carta a los romanos como cuatro grandes ideas. La primera de ellas es la historia de la salvación. La historia de la salvación que abarca al pueblo de Israel y que abarca al paganismo y que gracias a la acción de la resurrección de Jesucristo, pues, se introduce la justificación que no es otra cosa sino la salvación. Una segunda cosa que es importante es la vida del creyente que implica la identificación con Cristo a través del hecho maravilloso del bautismo, la transformación que introduce y sumerge al creyente, capítulo 6, concretamente, en la pasión, muerte y resurrección para luego tener la vida según el espíritu y actuar con algunos criterios concretamente como ofrendas vivas en su relación con los demás, en su relación eclesial. Y una cosa que es importantísima también como tema de esta carta es que ciertamente está la centralidad del Evangelio de Jesucristo. No es tanto la historia de Jesucristo que es importantísima, ciertamente, Pablo no se preocupa tanto de ella como lo harán los evangelistas, sino de la persona. Pablo se preocupa de la persona de Jesucristo el Señor, el Evangelio de Jesucristo. Hemos terminado con estas ideas la introducción a la carta de San Pablo a los romanos. Yo quiero invitarles como lo he hecho con las otras cartas a que cuando lean la carta a los romanos que es una carta un poco más larga 16 capítulos lo hagan ojalá que siguiendo estas indicaciones y con esta introducción amén de otras que puedan descubrir tanto en sus libros de investigación como en las mismas introducciones que muchas veces encontramos al inicio de cada una de las cartas de San Pablo en la Biblia. Cualquier indicación, cualquier pregunta no olviden de hacerse, hacernosla llegar a través de intropablo arroba gmail punto com y no se olviden que en diócesisdesancristobal.online está esta información ya subida una información sobre estas cartas de San Pablo donde también está pues el esquema a seguir. Termino además de invocar al Espíritu Santo para que nos siga ayudando a decirles que ojalá que la lectura de la carta de San Pablo a los romanos nos termine de hacer entender cómo estamos metidos nosotros hoy también como herederos de esa decisión de Dios en la historia de la salvación. Que Dios nos bendiga, que San Pablo siga intercediendo por nosotros y que seamos capaces de ser caminantes en la novedad de vida como nos enseña San Pablo en el capítulo 6 de Romano. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima sesión. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesangristobal.online Para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail.com